Hola chicas y bienvenidos a un nuevo video, hoy les quiero hacer un wear test o una prueba de todo el día de un corrector nuevo de Mali se llama el Ultimate Performance See the Light Concealer, el mío es en el color tan, trae 5 colores, esta línea completa trae más o menos lo que traen todos los correctores que es 9.8 mililitros, es un poquitito más de lo que trae el MAC Pro Longwear y además salen 24 dólares, lo puedes conseguir en Ulta o lo puedes conseguir en el website de Mali ahora lo que me llamó la atención de este corrector lo vi en el website de Octoly y me llamó la atención porque dice que con este corrector puedes reemplazar el look del baking que te haces debajo del área de los ojos número uno, debo reconocer que el baking no es lo mío porque tengo líneas de expresión súper finitas debajo del área de los ojos y si bien veo personas que también las tienen y que se hacen el baking, a ellas no les molesta pero a mí sí me molesta tener polvo en esa zona y siento que se ve inclusive un poco más arrugada o que se ve arrugada cuando en la realidad se ven como pequeñas líneas de expresión entonces me encanta la idea de que me asiente el corrector para que no se corran todo el día pero lo que no me gusta es como se ve a medida van pasando las horas y se empieza como el polvo, se empieza a notar en mi piel y a marcar las arrugas, no importa las líneas de expresión pero no importa que tan fino sea el polvo, que tan caro, que tan barato o sea siempre tengo esos mismos resultados cuando vi eso que decía en el website de Octoly pedí este corrector y lo quise probar por varios días para poder compartir con ustedes mi opinión pero decidí incluirles también una pequeña demostración para que ustedes vean cómo se aplica, cómo se siente cuando se aplica y cómo se ve al final del día para que ustedes puedan decidir basados en lo que ven si esto es algo que vale la pena probar así que las dejo con el demo y vuelvo y les doy mis ideas finales y a quién se lo recomiendo ahora en cuanto al color, el color que yo tengo es el color tan, que es el color bronceado la verdad que es el color especial para mi tono de piel en este momento tiene como un subtono como durazno, naranja, que realmente corrige la ojera pero a la misma vez, ustedes lo pueden ver, ilumina el área debajo de los ojos en cuanto a la textura, se siente como una mezcla entre crema y un corrector líquido no es un gel, no es... es cremoso pero en el momento en que lo aplicas directamente debajo del área de los ojos se siente... realmente no se siente como un producto espeso o cremoso como de pronto mi Maracuja Creasless Concealer, que amo tanto este no se siente así para nada el acabado es mate, ya se secó completamente y puedo pasar el dedo y no sacar nada de producto no se ve brilloso, no se ve... realmente es un acabado natural es decir, si bien es mate, no se ve como reseco y enfatizando todos los poros en cuanto a la cobertura, por lo menos para mis ojeras es cobertura completa les escondió totalmente y también me aseguré de ponerlo como en la parte interna porque aquí es donde más tengo oscuridad y donde más se nota cuando estoy maquillada así que en cuanto a cobertura realmente me encantó lo que vamos a hacer obviamente es usar este producto por alrededor de 10 horas o quizás un poco más para que ustedes puedan ver realmente cómo se ve este corrector a lo largo del día bueno, ya estoy de vuelta, me terminé el maquillaje, los ojos, todo el resto de la cara en vez de usar una base de maquillaje regular, líquida usé esta de Too Faced, es la Coco Powder que les tengo una reseña si la quieren ir a ver como siempre van a aparecer tarjetitas en la parte de arriba del video esta es en el color Medium Tan y es como que me ayudó a emparejar un poco el tono de la piel así que me encanta esta base de maquillaje en polvo en caso de que estén buscando una buena, que sea libre de crueldad y que realmente tenga muy buena cobertura esta de Too Faced me encanta ahora, son las 7.42 de la mañana estoy grabando desde las 6 de la mañana por eso mi cara entonces vuelvo más tarde y les cuento cómo me va con este producto al final del día y bueno, Mali dice que esto te corrige y que a la misma vez te ilumina el área de abajo de los ojos les voy a poner al lado a lado para que ustedes puedan ver cómo se ve realmente y cómo ilumina tiene un subtono naranja, pero igual te ilumina no sé cómo lo hace porque usualmente los correctores naranjas se usan como correctores y por encima un iluminador para que le dé esa luz sin embargo, este producto tiene la capacidad de hacer las cosas no sé si es porque el subtono es naranja pero realmente se aclara la piel para darte ese look un poco más iluminado pero realmente eso sí siento que funciona también dice que es algo que se utiliza muy poquita cantidad eso es verdad si usas mucha cantidad te va a tomar tiempo difuminarlo es súper fácil de difuminar como les mencionaba en el clip de la demostración no necesitas brocha si querés puedes hacerlo con brocha realmente como, no sé, dispersarlo en la piel porque difuminar solo solo se derrite la piel y realmente te hace el look natural cubriéndote las ojeras dura todo el día y lo que me tiene enamorada de este corrector es que siento que es mejor que el MAC Pro Longwear Concealer solamente porque me da el área le da una humectación debajo del área de los ojos que el MAC Pro Longwear no le da si bien tiene buena cobertura también es como que es demasiado mate entonces en algunas circunstancias cuando tengo el área debajo de los ojos muy seca trato de humectarme mucho esto no necesita porque es cremoso no es cremoso, espeso, ni es líquido es algo en el medio no es un gel tampoco pero tiene una consistencia tan ligera que realmente se asemeja mucho a una consistencia en gel sin embargo es excelente en cuanto a cobertura pensarías que si es más ligero tiene menos cobertura no, realmente es súper fácil de difuminar y de cubrir todas las ojeras también dice que se queda todo el día es decir que no se corra a lo largo del día y que no necesitas polvo totalmente de acuerdo dura todo el día y no necesitas polvo para mí esto se convirtió en el mejor corrector que tengo en mi colección en este momento y en el cual confío cuando tengo un día largo cuando quiero iluminar debajo del área de los ojos cuando estoy muy cansada cuando no, o sea definitivamente no he vuelto a hacer el baking desde que empecé a usar este corrector para mí se ha convertido en uno de esos productos que realmente quería sentarme aquí y recomendárselos a ustedes porque si no lo han probado creo que 24 dólares no es uno de los más caros que puedes encontrar en el mercado sin embargo es una de las mejores fórmulas que he encontrado hasta ahora ahora les iba a preguntar para aquellos que se quedaron a ver hasta el final del video si ustedes quieren lo que puedo hacer es un versus poner este contra el de NARS o este contra el de DART y de pronto juntas podemos comparar el lado a lado al final del día si hay algo mejor que este corrector o si este es el que funciona mejor para mí déjenme saber si eso es algo que les interesaría de pronto el lunes puedo pasar por si fuera y comprar algunos correctores para ver cómo se comparan uno con el otro así que realmente se lo recomiendo a todas las personas pero especialmente si tenés arrugas o si tenés líneas de expresión realmente este es uno de los correctores que me ha impresionado desde el primer día en que lo utilicé y a medida que lo voy usando todos los días me voy enamorando un poquitito más y voy encontrando diferentes cosas que hacen que este corrector funcione así que para mí dos deditos para arriba y si estás pensando en probarlo yo por lo menos te lo recomiendo les mando un beso muy grande gracias por acompañarme déjenme saber eso si están interesadas en ver con otros correctores y ahora sí nos vemos a la próxima ¡Mua! 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 ¡Mua!